Dos aviones han chocado en el aeropuerto municipal de Wastonville, en California, mientras intentaban aterrizar, por lo que se han producido múltiples muertes. El incidente se ha notificado a las 3 de la tarde hora local, según ha informado el Ayuntamiento de Wastonville, que ha señalado que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación investigarán el siniestro. No obstante, por el momento las autoridades no han dado más detalles sobre el accidente, sin especificar el número de víctimas. Estamos en duelo esta noche por esta pérdida inesperada e irrepentina, ha declarado la alcaldesa de la ciudad, Zari Parker, además de añadir sus profundas y sentidas condolencias. El reporte oficial de la Administración Federal de Aviación indica que dos personas viajaban en una avioneta Cessna bimotor, mientras que sólo el piloto se encontraba en la otra Cessna, de un solo motor, justo en el momento del siniestro.